En Argentina, en el encuentro entre Tiro Federal y Ferrocarril en la Liga de Fútbol de Chajarí, cuando llevaba 35 minutos del segundo tiempo este partido, tras una falta apitada por el árbitro Arnaldo Verón a favor de Tiro Federal, Alejandro Roncalia le da un golpe en la cara y deja inconsciente al árbitro por varios segundos.